La magistrada María Consuelo Rincón, de la cuerda de Iván Velásquez, quien ha utilizado la justicia para perseguirnos, ha ordenado investigarme porque supuestamente un helicóptero de la gobernación de Antioquia habría estado en la escena de la masacre del árbol, según dicen la esposa de una de las personas asesinadas. El primer error de la magistrada es que el tema no es nuevo, no es un hecho nuevo. Esto fue ampliamente desvirtuado por el CTI de la fiscalía, porque un testigo dijo que yo había ido a la caucana a preparar la masacre del estado, paraje de Antioquia que no pude visitar. En un Jeep Nissan blanco y rojo habría tenido que ir en avión o en helicóptero por razones de seguridad. Santiago, mi hermano, que llevó 20 paramilitares, no habría tenido con qué pagar uno de ellos. Con un general de la república que había muerto nueve meses antes y con la cúpula militar y policiva de la época. Sobre los helicópteros de la gobernación de Antioquia, estos son rigurosamente administrados de acuerdo con unos protocolos, unos recorridos totalmente controlados, estrictos. Quienes manejan esos helicópteros autónomamente en el Servicio Aéreo de Salud han explicado todo lo que les han preguntado y han desvirtuado esta imputación. Por eso, aquí encuentro otra decisión judicial con el ánimo de hacer daño político. Pero esto no nos frenará de seguir nuestra lucha para que no le entreguen el país a la FARC, al extremo izquierdismo que quiere manipular la justicia. Muchas gracias.